La naturaleza puede considerarse como una enorme e inagotable fuente de energía. Los restos agrícolas, los restos de la industria maderera, los restos forestales y agroalimentarios, son algunos ejemplos de cómo obtener una energía limpia, renovable y sostenible. La biomasa. La biomasa es un recurso natural que la naturaleza pone a nuestra disposición para ser utilizado con grandes ventajas energéticas, medioambientales, económicas y de confort para el ciudadano. A través de un moderno y avanzado sistema de procesamiento, los restos forestales son transformados para que puedan ser cómoda y limpiamente distribuidos a los hogares. Como fuente de energía, la biomasa es comparable en numerosos aspectos a los combustibles convencionales, como el carbón, el gas natural y los derivados del petróleo. Y su uso satisface plenamente las necesidades de confort y calidad de vida en el hogar, como la calefacción en invierno o el agua caliente de uso sanitario. Biomasa, la energía que nos da la naturaleza con lo que a ella le sobra. Infórmese en su comunidad autónoma o en el IDAE, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Gobierno de España.